El día de hoy, a duras penas viene a hablar sobre el campeonato indiscutido. ¿Cuál es mi problema, Panchito Celada? El campeonato indiscutido ya no está teniendo el valor que se merece, amigo. La última defensa la vimos adónde? En Wrestlemania. ¿Adivina qué? No hay contrincantes tampoco, Pancho Celada. No hay campeón, no hay retadores. Es un título fantasma. ¿Qué valor tiene que Roman Reigns tenga un título que no se defiende? Oh, venadoras penas. Hablaremos con Panchito Celada para ver qué valor tiene esto. Panchito, ¿cómo está? Necesito saber tu respuesta a esta magna pregunta. Yo creo que tristemente, desde que le entregaron ese campeonato dorado a nuestro jefe tribal... La maldición del campeonato dorado. Pasó a ser un campeón simbólico. Upa. El campeón... Mira, me gustó. Así se va a llamar el campeón simbólico. Yo no sé cómo será esto en el boxeo y recero, pero por ejemplo ahí ellos también van acumulando campeonatos, campeonatos y cuando llegan a presentarse, llegan con toda su crew, con los campeonatos y todo eso. No creo que agreguen más campeonatos en las divisiones que ya ha conquistado. Sí, hay algunos interinos. Pero no le quitan relevancia al campeón máximo. O sea, ¿no le quitan título al otro? No. Oye, ahora tenéis que entrar con menos oro. Oye, pero si yo le gané a toda la división aquí... No, 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 sigue. Hasta ahí no. Ese campeonato... Pásamelo pa' acá. Pásamelo pa' acá. Lo guardo. Señor Triple H llegó a un punto en que ya no sabe qué hacer con este campeón. Y quiere llevar a cabo la historia que tiene muy metida en la cabeza, que es con los usurros. Sí, sí. Está obsesionado con todos los primos de Roman Reigns, que entre los tres no dicen una palabra. Porque lo primero, yo, el primer pensamiento que tenía hace un par de semanas, y se lo hice ver a usted, es de qué está pasando con el campeonato universal, Irrazero, el campeonato indiscutible universal. De que no lo estamos viendo que se defiende, Irrazero. Entonces, ¿cómo resolvió Triple H ese problema? Eliminando el campeonato indiscutible universal. Mi queja era de, oye, ¿cómo es posible que no tienes ideas para Roman Reigns? Para que defienda su campeonato y a la vez avance su historia con los usos. Pero ahora ya, la verdad, no sé qué pensar, Irrazero, porque como que le dieron una muerte abrupta al reinado de Roman Reigns. Yo tenía intención de pegarle a Roman Reigns en esta promo, pero es que no puedo en este momento. Digamos algo, seamos maquiavélicos. Metémoslo en esto en la cabeza. Triple H dijo, ¿sabes qué? No pelea más. No pelea más, porque para mí me está haciendo mal en el wrestling. Roman Reigns va a hacer promos y todo lo demás se va a tapar. ¿Con quién? Con Olous y todo el asunto. Entonces, ¿qué quiero ver? Quiero ver a Seth Rollins con el campeonato. Quiero hacerle una historia a Seth Rollins. Quiero hacerle la historia a todos los demás. Y a Roman Reigns lo vamos a dejar ahí. A ver si realmente Roman Reigns sale a flote. Si es que sigo creando un Seth Rollins bastante fuerte, bastante grande. Y que haga un beef y de repente se tire ahí a Roman Reigns y todo el asunto. A ver si sobrevive de esta. ¿Será tan malo lo que pienso, Panchito? ¿Será tan demente? Yo tengo una teoría maquiavélica y recera. A ver. Se junta con la suya. A ver, vamos. Al señor Cody Rhodes. Con su historia con Brock Lesnar. ¿Sabes qué yo creo y recero? De que este señor Triple H lo puso ahí. A ver qué puede hacer. Tú que te crees tan bueno. Toma. Ingeniatela. Para entretener a la gente. Es tirarlo contra los leones simplemente. Yo creo que ese es el plan maquiavélico de Triple H. Poner a... O sea, porque ahí no puedes cuestionar de que, oye, Triple H no está ocupando a Cody. No, mira, si lo estoy ocupando lo tengo aquí, pero contra Brock Lesnar. Eso mismo se lo está haciendo a teoría. Sí. De que, oye, ¿no? Si tienes tu campeonato ahí y todo. ¿Qué más quieres? Si eres campeón. Claro, ¿qué más quieres? Ahora te tengo una facción. Entonces, toma, tenés dos más. Claro, y al jefe tribal, ¿no? Pero aquí está tu... Toma, todo el oro. El campeonato de oro. De super oro. Te lo doy ahora a ti. A ti. De super mega oro. Ultra mega oro. Para ti. Es indiscutido, pensión. Se llama indiscutido. Claro. Ultra mega indiscutido universal. Toma, ese es para ti. Claro, cuando van a la junta y la junta le dice explicaciones. Oye, ¿cómo va esto de Roman Reigns? ¿Cómo va esto de los campeones en theory? Dime, explícame. ¿Qué pasa con Cody, que son los que están aquí arriba? ¿Estás usándolo? Sí. Ahí están. Pero ahí está. Uno es campeón, el otro también es campeón. Y el otro lo tengo contra Brock Lesnar. ¿Qué más querés? La gente ama eso. Obvio. ¿No ves cómo corean el nombre de Cody en todo esto? ¿No ves cómo hablan del jefe tribal todos los días? El campeón más de mil días está de campeón. ¿Quién lo ha hecho? Ni siquiera en la era de Vince McMahon había un campeón de mil días. Y ahí sigue, no le voy a quitar el título. Mira, ahí está. ¿Va a seguir? ¿Va a seguir? Quizás hasta cuándo no lo tengo claro ni ni yo, dice. Cuidado. Estas son las cositas que salen de las duras penas para un panchuzelada. El campeón simbólico, que de simbólico lleva una carga extra bastante grande. La gente no se tiene que olvidar lo envidioso que este tipo, Triple H, si tiene su historial. Mala persona, tonto, mala persona. Retamboreado. Se decía esto antes, ¿qué va a pasar cuando Triple H se cruce con Cody? Y claro, ¿qué hace Triple H? ¿Lo sentó al lado suyo? No, mira, si aquí lo tengo. Amigo. Está aquí, somos panitas. Triple H destruyendo todo. Trata de dejar lo más alto y que sobrevive ahí en la altura. Y si se cae, bueno, pucha, la verdad es que nosotros le dimos todo, todo para que triunfe. Pero bueno, al final no se puede hacer más y le dimos todo. El tipo no funciona. Lo siento. Bien, Panchito Será. ¿Sabes qué? Like por la teoría. Yo dejo un like por esto. Sí, like. Comenta ahí como gatito así. Si es que están pasando ahí, dejen un like. Sí. Sobre pillas tribales para todos. Y nos vemos. En el ring. Adiós. Pumba la casaca.